Los papeles de Pandora abrieron una tormenta política en América Latina. Tres presidentes en ejercicio están vinculados con negocios opacos y rebasan los límites de la ética. Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana. Tres empresarios que controlan el poder ahora están señalados de eventuales conflictos de interés mientras ejercen el mayor cargo político de sus países. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que Abinader estaría vinculado a compañías en Panamá creadas para representar sus activos en República Dominicana.